En Ciudad Altamirano se organiza una feria Es la que han titulado de agricola y ganadera Donde todos los años juegan varias carreras Y en la sexta jugaron Contras caballo y yegua Considieron dos hombres del gusto pa' apostar Donde es Ernesto Gómez, Coyuca de Catalán Y Ricardo M. Praga De Pascuaro, Michoacán Angélica y Zumbido, impuestos al carril Los dueños decididos jugaron un porvenir Contrato convenido que al partido salir Tristeza para el perdido Para el triunfador cien mil En los gallos y bestias se ve la calidad Sobraban las apuestas, tanto hasta por mitad La yegua ya está impuesta A no quedarse atrás Según su biografía lleva varias ganadas Y su categoría es color a la San Clara Al punto de mediodía cuando a los dos paseaban Clarito se veía Que la llegó a ganar Los dos de Michoacán Corrieron en guerrero Y allá de Apatungán Al zumbido trajeron Dispuesto para jugar Y con él ganar dinero Que carrera tan rara Matada por un tiro Correr trescientas varas En menos de un suspiro Angélica es la bala Y al caballo el zumbido